Durante la noche, unidades de emergencia se movilizaron a la carretera Nogales en la zona conocida como La Moderna en el municipio de Zapopan. El reporte indicaba de un fuerte accidente vehicular. Se trataba de un auto que había quedado destrozado. Según testigos, el conductor perdió el control al momento en que otro vehículo se le atravesó, provocando que saliera del camino y tras caer a una zanja. Giró en varias ocasiones. El conductor del auto logró salir, pero necesitaba ser atendido ya que resultó con varios golpes en su cuerpo. Fueron paramédicos quienes lo auxiliaron para después llevarlo a un hospital en condición regular de salud. Fueron elementos de la Guardia Nacional los que llegaron hasta el sitio para resguardar el vehículo que terminó en pérdida total. Tras el proceso correspondiente, una grúa lo retiró de la vía. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Parra. ¡Oh! ¡ warm! ¡Suscríbete!